¡Eh! ¡Gol! Estaba agachado Puta caja, tío Oyo, tienes que ganar esta para que yo tenga alguna oportunidad Voy a ganar una ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Voy a ganar una vez Me cago en tu puta madre Pero, ¿qué me estás contando? Pido y luego has muerto, tronco, al menos de un segundo después Me echa la culpa a mí cuando hago una cosa Es que me ataques a mi símbolo No ataques a nadie más que a mí, tío ¿Pero a qué me estás contando tú, a mí? ¿Quién me has atacado? Dime, dime ¿Quién me has atacado, tío? Yo no pido Ramblin Ah, vale, perdona, ¿eh? Pues seré yo, tío, que estoy siempre delante tuyo, macho Muy buenos días, son las 5 de la tarde y las 7 de la noche En la localidad de... Cuopío ¿Dónde está Cuopío? Cuopío ¿Motopi? Me lo he inventado En Vietnam No, rebote de Balitupi ¿Has dicho bien mal? En Bangladesh No, que ya has dicho tú, tío, que no valen dos En Taiwán No, rebote de Balitupi En México No, está en Finlandia, panda de subnormales No, la vale Sabía que le iba a poner cerca Sabía que le iba a poner cerca Bueno, si Finlandia está ahí al lado No, no quería acertarla No, no quería acertarla No, no quería acertarla De Vietnam Soy buen tío Está ahí mismo Finlandia Hostia, esto es chino Festival, loco Dios del amor Del humor ¿Este qué mapa es? En realidad Uno nuevo es fantástico Festival Joder, moto Hostia, papi Cuidado que te van a congelar Balito, pi Hostias, hijos de puta Solo recuerdo que este mapa no me gustaba Un coche de policía Recuerdo que este mapa no me gustaba Ala, ala, ala El empotrador Uy, casi se pencha Uy, con lo que ha hecho bicho ahí Hasta luego, pollo ¿Has jugado de pro? Hostia, hijo de puta Quería joderle al pobre pollo, eh Ha librado Quería humillarlo Quería hacerle todo lo que hay en el mapa Hostia, hostia Quería hacerle lo que hay en el mapa Uy, polla Pero ha sido one for one El no me pilla Yo no le mato Hostia, pero ¿por qué no me engancha? El for one ha sido, eh No me engancha, pibe No me engancha No me engancha bien enganchado Me engancha Uh, que recolía Justo, justo, justo Justo, justo Pollo, pollo, pollo Pollo, eh Hostia, el pollo, eh Pollo, tío, gana Oh, mierda Aguante, pollo Pollo es algo con tu dinero, pollo Mándalo, mándalo para atrás Cuando me dejáis el juego, eh ¡Acachate, acachate, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! Me voy ya Yo no juego más, eh Me voy Ya está Pollo, ¿qué haces, tío? Pollo, ¿qué haces, tío? He ganado una, me retiro la cima Correría lo mismo Correría lo mismo ¿A qué quiero? Por más, tío Hostias Hostias, que rake Hostias, putas Qué rico todo Qué rico, pibe Es la segunda vez que me muero ahí, tío Hostias Yo creo que hay significado algo Ven, hasta luego, moto Hostias, yo no he hecho nada, eh ¿Cómo corre el moto, no? ¡Ai, ay, ay! ¡Qué estrope, eres! El picotina de moto Adiós, moto, no, no, no Al final está el moto, de memoria, hijo de puta El moto es pro Te la llevamos jugando un año Que dice, yo no me la sé todavía El único para mí que nos ha pillado esa mierda El pollo gordo Me cago en la puta Hostias, por fin me toca algo positivo, tío Para mi body Hostias, no hay por culo, moto Esta partida está siendo un poco rápida, ¿verdad? En la ronda, eh No hemos dado ninguna vuelta entera, creo Es que va el chino Joder, hijo de puta, eso no me ha jodido a mí Correcto Venga, venga, ahora te ayudo Hostias, papu Despídete de tu cuenta, eh Como moto, despídete de tu cuenta Agáchate, pollo, agáchate, pollo Pero seas maricón, hijo de puta, cabrón Pero por qué grita, eh Me estaba calado por la piedra Que me agachara por la piedra que me tiraba No había subido nada Hombre, no me he muerto ahora, no Claro, si te hubieras agachado Hubiera pillado una adelante, tío Oh, gilipollas, vaya adelantamiento, eh Me estaba calado por la piedra Vaya adelantamiento te he hecho, hijo de puta A ver si tienes que ganar una, tío Que no he estado sonando Todo un espectáculo, eh Hostias, la caja Despídete de tu cancho, Rufián Joder, papi Casi, eh Full skill Full skill gameplay El moto, eh O va de sobrado ya, eh Va de guay, eh Se cree que ha hecho algo al mapa Si no, no está muerto, ¿sabes? Si estás muerto Hostia, despídete de tu vida, Rufián Me da más caché, eh Yo no he ganado ninguna ronda ¿Me dejáis una? Hiros todos para atrás, ¿vale? Vale Casi, no me da tiempo a saltar Hostia, he spameado a los motos ahí Joder, macho Joder, no me jodas, tío Olé Tío, el combo breaker que me han hecho ahí ¡Eh! Estaba agachado Puta caja, tío Oye, tienes que ganar esta para que yo tenga alguna oportunidad Voy a ganar una Disculpa a mí cuando hago una cosa A veces Es que me atacas a mí siempre No me atacas a nadie más que a mí, tío ¿Pero qué me estás contando tú? A mí Mira, en realidad te has atacado Dime, dime En realidad te has esquivado Yo lo pido Ramban De pie a 10p y ya está Yo no me explico quién es Ay, ay, ay Te perdona, eh Pues seré yo, tío Que estoy siempre delante tuyo, macho Es que hay que ser gilipolles para estar delante del pollo todo el rato, eh Es que ese no era el sitio para poner la gomba, Val Yo no quiero decir nada, tío Pero ese no era el puto sitio A ver, que no es por sacar el tema otra vez Pero que no era el sitio El moto va de pro o algo por si ¡No me jodo de puta! Si, va de pro ¿Qué haces? ¿Qué haces eso? Venga, hasta luego, eh Pasando bien Que había un picho Que no sé dónde está y me lo voy a comer Ah, estaría renovado Ese Buena, eh Ha asaltado en el momento junto ¡No! Cacique Ahí había otro picho ¿Otro picho? Se ha frenado un tono Al final lo ha adelantado, tío Va a perder, ya va a perder No lo veo Ya va a perder, ya Ya Ya, ya Ya No, no, ya Que retraso el chaval ¿Te has dado cuenta? El gato es un cabezón, eh Tiene una cabeza que flipas ¿Sí? Tiri, 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 tiri Venga, vamos a luego, eh ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Retraso! Menudo pan, muy retrasado, tío Tiri, 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 tiri Joder, me cago en vuestra puta madre ya, tronco, eh Es que joder ¿Ahora ha sido yo o qué? Si es que no me dejéis jugar, tío Me cago en la puta ya Cuando juegue os vais a cagar, eh Ya os lo digo ¡Ay, ay, ay, ay! Preparaos Cuando juegue uno os vais a cagar No, tío, no, tío A ver si juegas pronto No, tío Hostia, vaya liada, vaya liada Vaya liada, vaya liada Es que le habías ganado ya, tío Vaya liada que he hecho ahí, tronco Vaya liada que he hecho ahí, tronco Ay, ay, ay Bueno, por las cajas delante y se ha comido la mierda No puedo, no he podido ser Lo paso para las cajas, macho Chao, Papu Papu, de si No lo canches nunca lo pillo, tío El mucho habichu, tío Ahí viene tu culo ya Eso de la polla Luego te comes un pincho y ya está en mi culo Voy a spamear a la moto Ahora es cuando la moto salta y se come el pincho Aquí me la juego, mira Hostia, no me he acordado de esas cajas De esas tampoco No, de ninguna de esas, ¿no? Gol Ha jugado bien, eh Bien jugado Que liada La moto ya hay que esperarlo últimamente Va de chulo que se confíe y la caga Hombre, se ha salido la pantalla por arriba Ya la de flipado, pero es un nota La de flipado es un nota No me hagas la cancadilla 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 Va comer cajas Y se come las tres, gilipollas, tío Que ya no me iba al salto Hombre, si la has dejado en pinzas pa' luego Yo lo he lio contigo, pollo, no te rayes Cuidado Val, que voy a tirar el gancho No, joder, puta, pollo Te reviento, pavo Ostia, le has hecho algo a otro, eh Al final te he avisado, tío No, lo he llevado viendo desde hace media hora Uff, papi, lo que te ha faltado Que me la uff, papi, lo que te ha faltado Lo que le ha faltado al moto pa' caer a los pinzas Pensaba que ya no había más y llegaba ahí arriba No, qué suerte Uff El puto Abichu llega al primero y se le traba No, 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 me he trabado con la apertura Eh, que va a ganar Abichu, no podemos permitirlo Que va a ganar Abichu, no estoy equivocado Aquí es donde Abichu pierde Tiene que perder y con dos Y con dos derrotas arriba, tiene que perder Por lo menos he ganado dos rondas Para que le duela Para que le duela más La verdad es que te voy a decir la verdad En la animación tuya he visto que has paso por encima Pero si es que he saltado, tío Aquí Ostias El doble clic rápido, pollo Clic, 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 clic Ostias Buena esa No era un buen momento para tirarla Sí, era el mejor Era el único que tenía antes de morir No 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 Vámonos papu, despídete de tu carrera rufián Spam, spam Ahora el moto va detrás y se spamea, cuidado eh Ostias No Ostias 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 Como estamos cayendo, eh No Vamos a pambis No Querer cojer esa mierda Del pico de esquina, al pico de esquina Querer esa mierda Vamos pollo M-pollo 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 Da igual, eso te da vida, pollo, vamos pollo Vamos, vamos, vamos Otro gancho, pollo, vamos pollo Ay, que pena El pollo nos hace soñar, tío, pero luego no nos pasa Pero luego falla ahí, pero luego que Colombia se come todas las cajas Vamos, pollo Otra Hasta ahora Pollo, estilo alive, estilo alive Hijo de puta el moto, tío Ahí lo tienes, pollo Ay, puta caja, pollo, agáchate, pollo Da igual, eso también vale, pollo No Da igual, ahora tienes la polla en tu mano Ahí va, ahí va Se ha parado, se ha parado, da igual Pero si la ha cogido ahí, ¿no? I want to believe, pollo No, por suerte Pollo nazi Joder, me la ha puesto dura, el puto pollo El pollo Me la ha puesto dura, digo Que lo estoy subestimando, otra vez lo mismo de la otra vez, no Uff, pena No Papu Me como el picoquina, no sé para qué lo hago Papu, ¿qué? Aaaaaaah Nooo 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 Eso no te valdrá de nada, gilipollas Igual sí No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Pero la mía te metí al rayo por el orto, eh Literalmente En la mía no le ha llegado Joder, siempre hago lo mismo, tío Él estaba subiendo y tú bajando olia La presión del gancho es real Pero aún así no hay La presión del gancho mal tirado Ay da 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 Es que estoy viendo El twitter de termo, tío No es hijo de puta Cábol lo que hay, pollo El mundo del speedrunner es duro, acostúmbrate a ello Es duro, tío, es duro. Estamos muertos, fapu. Hasta luego. Gol. No sabía que llegaba tanto. Mira, de hecho, estamos muertos, tío, y me he venido abajo, ¿eh? Sí. La presión psicológica que es real. Ahora debería morir, ¿no? Sí. Me he quedado mucho raro. Me he puesto a liarla, ¿eh? También sí. Con los opciones y con vuestra puta madre, tío. ¿Qué le pasa, eh? A replay y a todo el gameplay. Es que en todas... A todo entero. Lo pongo dos veces, tío. Es que vamos en todas las veces... Una hora de gameplay, vale. Una hora de gameplay. En todas las veces, tío. Es que me la como yo, tío. Siempre me quedo ahí. Hostia, papi. Me pide de tu cuenta rufiante. No. Joder, he tenido que ratificar y todo en el aire. Ahí, ratifica, pollo. No. Me voy a ir por arriba. No, tío. Qué puta mierda. Vamos a ver la presión del gancho irreal. No, que la dio esto. El gancho es jugar mal. No, no quiero morir ya. Vamos, papu. Pollo, corre. No. Joder, habichu, eh. Vamos, vamos, que no estoy fallando. El fallo está cerca. Joder, habichu, eh. Ah, ya, ya está el fallo. Ya lleva el fallo. Vente, pollo. No, no, tío. ¿La liaste? Joder, habichu. No sé cómo dura tanto, eh. ¡Hostias! Ahora sí. Ahora sí le lío. Verás que pierde el puto subnormal del moto. Es que lo estoy viendo. Que va. Es que vaya retrasado, tío. Es que no puedo, tío. Va muy rápido. Va muy rápido, retrasado. O sea, me ha estampado contra la pared. Joder, tío. Siempre me como el mismo pico aquí. No, por arriba o por abajo, bicho. Me ha dejado ganar uno. Me ha dejado ganar el honor. No, no, no te he dejado. Joder. Uff. Puta. Puta vida. Eso me puede costar una partida. Te puede costar una ronda fácilmente, eh. No, es una partida ya. ¿Pero tenía una caja? Puta mierda. ¿A ti vas no te han invitado al Twitter Fest? ¿Al Twitter Fest este? ¿A mí? ¿A mí qué me voy a invitar? ¿A él de qué? ¿Qué te crees que es un youtuber o algo? ¿Te crees que tiene un canal de Youtube o algo? ¡Pua! ¡Que me está campainé! Perfect timing, loco. ¿Qué haces un normal con el gancho? Están sumamente convencidos de que os la ibais a comer los dos. Y luego a bicho se ha presionado, pero que gana gana menos a bicho. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, qué suerte ahí a bicho! Estoy fuera, estoy fuera. No, no, no. ¡Joder, con el picojino! La madre lo parió. ¡No! Sí, sí, esperanza. A bicho, tío. Se va muy rápido, mierda. ¡No! ¡Adiós! ¡Moto cubito de hielo! ¡No! ¡No! ¡Moto a bicho de mierda! De mierda sobre todo. Joder, moto tira el gancho, me estás poniendo nervioso. Joder, le he dado al otro botón, tío. ¡Uf! Me congelas todo el rato, coño. Mira, iba todo el rato. Igual que yo, vamos. Igual que yo, vamos. Igual de rápido, tío. ¡Ah, tío! La tía, eh. La tía. La tía. La tía. La tía. La tía. Oye, me tenías que ganar esta, tío. Me has decepcionado. Me ha cagado, pete. Ahora ya me quedo fuera. Hosties, tío. Dice Telmo, tuitead fotos de pollas con el hashtag tweetfest que llevamos a la y media esperando en la cola. ¡Hosties! Qué liada, tío. La bicho es bueno, eh. La bicho es bueno, eh. La bicho es bueno, tío. Un saludo para el verga larga. El que gane, gana, locos. El que gane, gana. El que gane, gana. No metas presión. Madre mía, qué tensión, eh. Oye, no sé si os lo ha comentado el pollo. Pero el que gane, gana, eh. ¡Ha mordido gilipollas! ¡Ay, bicho! El bicho lleva dos. Vuelve la leyenda. Vuelve la leyenda, vamos. Pero eso da igual porque el que gane está... Vuelve la leyenda. Vuelve la leyenda. Vuelve la leyenda. Se tiró un tiempo, eh. Ahí estando en el top. Sí, sí, sí. Un tiempo arriba. Hasta que me vine abajo. Sí, luego no sé qué coño has hecho, tío. ¿Cómo se puede caer tan bajo? Joder, me estoy resalciendo. Reflejos de oro. Arrivo. ¡Hostias! Yo me la habría comido, eh. Es que no la he visto, la verdad. Me cago en la puta, tío. Yo no entro. Venga, hasta luego todo. Me siento bien. Me ha regalado la partida. Menos mal que no me ha dado por tirar el cohete. Menos mal que... Ahora es el momento del cohete. Es que me fallo, ¿no? ¿Qué le he hecho? ¿Lo has visto? Iba un centímetro más palace que el. Jaja, qué bueno soy. Hostias. Siempre me pasó lo mismo aquí, tío. Hostia, no llegué. Tengo una piedra. Vale. Gracias, tío. Así me limpio las cajas. Nada. Gracias, tío. Un hielo, un hielo. Pa' delante no. Coño, pa' atrás, gilipollas. Lo he tirado, pero no coincidía en altura. O sea, pa' delante. Hasta luego, eh. No. Pásalo bien. No me has salido. No sé qué querías que te saliese. Lo de subir arriba, ¿o qué? No, quemar el hielo con... El cohete con el hielo. ¿No se puede? ¿Eso se puede, en serio? No sé, lo he intentado, pero no coincidió el rayo con el cohete. Mira. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Mira, a mí solo. Estoy pegado al pollo y me da a mí solo, tío. O sea, cómeme los huevos. Vaya liada. Ahí podría haber ganado. Bueno. Ganar, ganar. No quiero ganar. Ahí viene moto, eh. A tope. A tope de moto. ¡Ah! Hala. El fuelle ha perdido fuelle, eh. Subiendo ahí. Despídete de tu cohete, rufián. Joder, que hijo de puta con suerte, tío. Joder. Mira, que voy, que sigo, que sigo. El Papu Valerio. Va a ser que no, eh. Una chula hecha, eh. ¡Hostia! O el gancho o el hielo. El gilipollas. Lo has tirado el gancho y se ha agachado para esquivarlo. Y se ha esquivado el hielo también. Yo lo hacía por él. Hala, yo me vuelvo ya, eh. Esto no tiene sentido, pollo. Espera, espera. ¿Has tiempo a verar? No, has tiempo a verar. La vida no tiene sentido, pollo. Está concentrado, eh. Ni habla ni nada. No habla nada, hijo de puta. Estaba muteado. Estaba muteado, dices. Que va. Que va, no. Será mentirosa. Que va, no. Será mentirosa la perra. Que va, no. La perra. La perra. Ay, la perra. Me ha dado tanta caña que se ha salto lento. ¡Qué rico! Todo es un normal. ¿Y tú quién dices que gana, pollo? ¿Pollo quién gana? Por mal que va adelante. ¿A quién apoyas? Pero... Prefiero que gane moto que gane menos. Está vale. ¡Hosties! ¡Hosties! Una va ganar moto. ¡Hosties! Me pincheo ahí. Me pincheo, wey. Joder, el puto moto, tío. Lo reventaba, eh. A ver, estudia. Voy a estudiar la manera de joderte la vida, desgraciado. Tengo estas maneras de joder la vida de moto, no lo vi, tío. ¡Uf! ¡Como me comía! ¡Ja, ja! ¡Hostia! Se me ha ido la olla, tío. ¡Que no esperes un normal! Si habéis mucho, no pasa nada. Ha sido buena, eh. ¡Tiro el gancho, eh! Me avisa el pollo. No me avisas tanto, tío. Espera, que va otro. ¡Cuidado, otro! ¡Va la gacha! ¡Joder! Pues eso me lo habría comido, eh. Ya te lo digo. ¡Nooo! ¡Otra vez aquí, mira! ¡Que te pierdo el pollo! 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 Tres veces, sí. Ahora una caja, menos mal. Vamos, gilipollas. A comer piedra. ¡Hosties! ¡Hostias! El papu, el papu. A veces creo que eres tú, que soy yo. O sea, que tú... A veces creo que soy tú, que tú eres mí. En serio, no sé si es porque las dos son pibas, es el color o qué cojones. El color, si está todo diferenciado. Sí, sí. Tienes toda la razón. Pero me pasa, tío. ¿Qué es que tú le hagas? ¡Hijo de puta! Toma otro, a ver si los pibas. Un puto gato no me pasa, por ejemplo. ¡Hosties! ¡Hosties, Pedrini! Estoy fuera, papu. ¡Hostias! Se ha comido dos cajas el retraso. Pero gana igual. ¡Toma! ¡Joder! 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 En la partida yo creo que me habéis matado las dos primeras rondas. En la segunda también. Y en la tercera realmente no he ganado. Me habéis deleteado. ¡Aquí! ¡Hasta luego! ¡Y mierda, tío, mierda! ¡Madre mía! Tío, estaba agachado... Es que mejor me toca los huevos eso, tío. ¡Uf! ¡No me habrás retrasado! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Bueno, hasta luego, eh. ¡Moto, que como guapa! ¡Moto! ¡Moto, que no te esperes, tío! ¡El honor, eh! ¿La bichu? Se lo ha pensado la bichu diciendo que me he suelcido. Ah, no, que lleva dos. Vamos a quedar esperando como lo he esperado. Hostia, me he colado. Pero bueno, me ha salido. ¿Cómo ha saltado el moto, LOL? El moto se sabe de todos los mapas. ¡Buena, moto! ¡Buena, moto! Mira, te alenté a las cartas. Sí, te doy cuenta, rufián. ¡Puta bichu de mierda! ¡Devuélveme mi honor! ¡Casi te impulsa, eh! Y me impulsa. ¡Joder! ¡Joder! ¡Buena, bichu, eh! ¡Eso, lanzalo, que es muy útil! Así no lo tienes ya para la siguiente, bien hecho. ¡Vamos, voy a caer los bichos! ¡Venga, venga! Me ha adelantado de coña el moto, tío. Ahora no me adelantáis, tío. Hay que joderse. Qué mal. Ahora no es un buen momento para adelantar. Me adelantabais todo el rato, ahora que tiro un... Gracias por limpiar, habichu. Nada. Habichupi a su servicio. Siempre arriba. Estoy muerto. ¡Dol! Y ahora viene el corte, eh. Ha corrido, ha corrido mucho. ¡Hostia, hijo de puta! ¡Hostia, encima me ha salido mal! ¡Hijo de puta, bollo! Te he dado, ¿no? Sí, ha sido una cosa rara. Te he dado, ¿cómo? Me ha dado la piedra... Me ha dado, me ha dado la piedra. No te creas, a mí me ha ralentizado. ¡Pip! 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 ¡No, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, tío! ¡Pip! ¡No! ¡No, tío! Me has stuneado con la caja, caro. Ya, pero me tocan los huevos, tío. ¿Qué hago ahí? Morir. Si no me agacho... Me coges. El pollo es que vayas del los mapas que has escogido. Seguro... Oye, no te gusta ninguna, tío. El pollo se va para atrás, ¿eh? Te comentas, malocos. Habichu, si te he metido a la zancadilla y te has comido una caja, Como puede ser que vayas delante Yo no me comí ninguna caja ni me has dado ninguna cercadilla Ah, vale No le has hecho nada Ahí va Vamos a correr que estos vienen fuerte, pollo Hostia, pollo, tu puta madre Pollo Ha sido el bambi El moto que ha hecho He muerto y se has tuneado Justo en el momento preciso Pollo Pollo A la izquierda Como putea el pollo, eh Como polla el puto ¡Lol, hijo de puta! Una cosa, ven acá Te lo has buscado, pollo, eh ¡Lol! ¿Has visto lo que ha pasado? No, pero me vas a dar el moto ¿Has atravesado la pantalla? Joder, tío, me muero ahí en lo más profundo de mi corazón ¿Has visto lo que has hecho? Sí, sí, sí Ha habido como un bug ahí del left Cuando te quedas topillado Que te devuelven ahí a otro lado ¡Lol! La habías tuneado, hijo de puta ¡No! ¡Hasta de mierda! ¡Hostias! Claro que sí, gilipollas ¡Hostias! Claro que sí, es un normal ¡Joder! Lo tiro para delante A la mierda me hay ventajita, papu ¡Hol! Vamos, papu, una diabla Todos concentrados No, no, no Concentrate Como el fighting Un saludo para Andrea Quiroga, eh Un saludo ¡Hijo de puta! ¡Ahí, moriros todos, hijos de puta! La has hecho bien, tío La has hecho bien Gracias, tío, moto Un detalle por tus partes ¡Uf, casi la lias! ¡Muteo al pollo, eh! ¡Hijo de puta! ¡Hala! En esta partida te lo digo ¡Uf! ¡Ay, ay! Quemaba el ordenador ¡Despite de tu cuenta, Rufián! ¿Quién ha tirado las cajas? Yo ¡Despite de tu cuenta! ¡Oh, sí, Rufián! No, esto que tenía gancho ¡Ja, ja, ja! Por fin tengo algo, Abichu, tío Algo sin dinero No es dinero, eh No es dinero, no es dinero Uf, eso me va a costar caro, papu Joder, te quiere morir ya, pavo No quiere No se muere, el hijo de puta, tío Es que, ¿cómo sobrevive? No, 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 no No quiere, no quiere Ahora, ahora, ahora Ahora que voy a pillar el boss Joder, justo, tío Era mi remontada, ahí Era mi momento de glory Puto ¿Para qué haces eso? ¿Para follaros a vosotros, tío? Yo lo veo bastante Vale, vale, vale Muy bien Lo has conseguido ¿Por qué nos vamos a engañar? ¿Qué? ¿Has visto lo que ha hecho moto ahí? Sí, sí, esto es perfecto Lo he hecho como si no hubiese nada Ha sido recto y se lo ha pasado todo Yo no he visto subirse para arriba Joder, Rufi Vaya, asustinado Los tontos motos Hombre, no sé, yo Antes le he sacado Es un trozo más grande Y ahora va el primero Pues no le puede tocar una caja Le tienen que tocar las 18 Vamos, papu Vamos, papu Vamos, papu ¿Cuánto, Rufián? ¡Gol! 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 Buenísimo Estaba agachado, tío Buenísima Agachado o no Porque estabas en una pared Así que Da igual, te agachas ¡Uy! ¡Uy! La gola de pollo ¡Hostias! Vente metros para atrás, tío No me jodas ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué me has dado el cuadrado sin querer, hombre? Una polla, tío Es que no me has dado, tío ¿Qué coño? ¿Dónde que os apoyen, tío? ¡Hostia, gana el moto! Ah, no, no, no gana el moto Es que estoy flipando, tío Estoy flipando, tío La fe Pollo gana, tío Yo voy a ver luego Y voy a hacer un conteo de putadas, tío Te lo digo, ¿eh? Edítamelo, tío Y me lo das para subirlo Te lo dito y te lo paso, ¿eh? O sea, porque lo que estoy pillando En este gameplay no es normal, macho ¡Ah! ¡No! ¡Me acabo de bajajar! ¿Lol? ¿Lol? Lo había enganchado No, pero sería que ha asustado al tío Puta, puta ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Buenas, pollo! ¡Muy buena! ¡Hasta de puta madre! ¡Venda chance, pollo! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Va, adelante! ¡No, eso de bolas! ¡Qué maricón! Te ha vendido la moto, el moto, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Te ha vendido la moto, ¿eh? ¡Suma esa puteada! ¡Vale! ¡Eh! Y solo me ha tocado una, tío Sucio, sí, por tirar una cajita, vamos ¡Va, va, va, que gancho, ¿eh? Joder, me cago en vuestra puta madre Es que tiro el mando a la basura, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? ¡Te ha avisado! ¡Me ha avisado, papu! ¡Ahora ya me has dicho el que rompe las cosas! ¡Ay, rufián! ¡Cuidado, rufián! ¡Joder, puta, si me ha agachado, tío! ¡No puede ser! ¡Cuidado, rufián! ¡Ala, te jodes! ¡No me creo que me jodo! ¡Ay, Dios mío, de mi arma! ¡Y de mi corazón! ¡Te cierro, eh! ¡Me ha alasado! ¡Que no he visto las piedras, tío! ¡Que no he visto eso, tío! ¡La misma de antes, la misma de antes! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero muérete! ¡La gana, gancho, gancho, gancho! ¡La que te ha liado, la que te ha liado, la bichu! ¡Dos veces, eh! ¡Dos veces, eh! ¡Dos veces, rufián! ¡Dos veces, igual! ¡He ganado tres, eh! ¡Venga, suerte! ¡Hasta luego, modiupi! ¡Hasta luego! ¡Ha ganado, bicho, eh! ¡Que luego lo ha visto! ¡Ha ganado, eh! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado, bicho, 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 Gracias por ver el video.